Karol G. dedica una frase en su cera una indirecta a Anuel A. Durante el juego de los laquers de Los Ángeles, Karol G. asistió al escenario deportivo con una vestimenta que se trata de una descripción ideal de la canción de Shakira con Bizarrap para dedicársela posiblemente a Anuel Altezas. Es que la bichota, quien también ha tenido una mala experiencia en el amor, pudo haber usado la frase exacta para lanzar una indirecta a su expareja. Hay otros que aseguran que no se trata de Anuel A. sino más bien que la reggaetonera Karol G. No se quedó atrás y aprovechó el certamen deportivo para enviar un sutil, pero a la vez directo mensaje a Shakira. Con quien la artista antioqueña desea crear varias producciones musicales este año. Lo que quiere decir es que con la frase te quedó grande, la cantante Karol G. da a entender que le brinda todo su apoyo a Shakira, quien ha desatado millones de miradas hacia ella con la trilogía del despecho donde incluye los temas, te felicito. Monotonía y sesión número 53 Pies Hasta ahora se rumora que la misma antioqueña debe sentirse identificada con lo vivido con Shakira y su expareja Piqué. De igual manera, los seguidores de ambas artistas colombianas le dieron rienda suelta a las suposiciones y comenzaron a opinar sobre la posible unión musical entre ambas artistas. Sería un momento épico para la historia de Colombia y el mundo ver a sus reinas juntas. Oiga si eso es así sería la tapa de la olla de presión. Me encantaría que mis hermosas colombianas se unieran eso sería brutal, si esa colaboración se da a Piqué y Anuel se pueden enterrar vivos y Patika seca se muere mi amor, agregaron los fanáticos. La cantante de Cairo comentó que se sigue preparando y estudiando para llegar con cosas nuevas a su público pero que indudablemente extraña los escenarios. ¡Suscríbete al canal!